Por la FARC, la senadora Criselda Lobo, por favor. Senadora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a obviar el saludo. Bueno, hoy tenemos 196 firmantes de la paz asesinados desde el año 2016. 335 líderes y lideresas asesinados en lo que va corrido del gobierno del presidente Duque. A eso le llaman ustedes cumplimiento. Un debate que es inconstitucional, porque de acuerdo con la Constitución, una de las funciones del poder legislativo es el debate de control político a funcionarios de la rama ejecutiva, con el propósito de examinar su gestión. Lo que resulta extraño. A nuestra carta fundamental es que miembros del Congreso puedan convocar a un partido político con el fin de hacerle un debate de control. Esto sí que es una paradoja. Solo ocurre aquí en Colombia. Y una contradicción de que el partido de gobierno cita a los ministros de su propio gobierno, con el ánimo de continuar, eso sí, en la persecución del acuerdo de paz, distorsionando los fines del control, establecido además en el artículo 114 de la Constitución. Esto podría conllevar, senadores, a una falta disciplinaria prevista en el artículo 55, numeral 9 de la ley 1952 del 2019. Senadores, las FAREP estaban destinadas a desaparecer con la firma del acuerdo. No podían quedar responsabilidades en cabeza de una organización que iba a dejar de existir. Toda la responsabilidad recae sobre el Estado. En el acuerdo no se pactó que el Estado colombiano desaparecía. Y nosotros, como partido que nace del acuerdo, sí, con una responsabilidad. Y ella es ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Que estamos cumpliendo y que quien lo certificará será la doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP. Senadores, no podemos hablar de cumplimiento de la implementación del acuerdo por parte del Estado cuando las estadísticas de los asesinatos de firmantes del acuerdo, de líderes, de lideresas, todos ellos y ellas, hombres y mujeres, humildes y gente del común. Y gente del común, además, consolidando una tendencia a la normalización en la vida cotidiana de una práctica que además de merecer toda la condena y repudio, representa la continuidad y extensión del ejercicio estructural de la violencia, el cual históricamente ha servido de sustento a la reproducción de un régimen de dominación de clase existente en el país. Más allá de la identificación del régimen de dominación de clase existente en el país, pero más allá de la acción gubernamental que ha demostrado, que lo ha demostrado, además de la indolencia, la ineficacia derivada en buena medida de su particular comprensión de la seguridad, de su reducción de la explicación del problema a la persistencia de la disputa por los recursos provenientes de las economías ilegales, y claro, de su insistencia en negar cualquier sistematicidad. Senadores, la omisión del deber de garantía a la vida de los excombatientes y sus familias, reflejada en cada una de las dolorosas matanzas o casos de matanza que hemos tenido. Y esto va camino a un genocidio para exterminarnos. Es un claro incumplimiento a lo pactado con el Estado. No podemos hablar de cumplimiento de la implementación del acuerdo por parte del Estado, porque desde la firma del acuerdo hemos registrado la dolorosa cifra de 196 muertes violentas, 39 tentativas de homicidio y 14 desapariciones forzadas de los firmantes del acuerdo en proceso de reincorporación. No podemos hablar de cumplimiento de la implementación del acuerdo por parte del Estado, cuando sumado al asesinato de excombatientes y de líderes y lideresas sociales, que suman hoy 335 y la falta de implementación de las curules por las víctimas deuda. Señores senadores, deuda que tiene hoy este Congreso, que ha generado la no participación política de la ciudadanía que vive en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado. No podemos hablar de cumplimientos de la implementación del acuerdo por parte del Estado, cuando el proyecto del Plan General de la Nación para 2020 no establece recursos adicionales para la implementación de la paz. Al contrario, recorta recursos para la paz y sí aumenta el presupuesto para la guerra. No podemos hablar de cumplimiento de la implementación del acuerdo por parte del Estado, cuando existe una desarticulación de los PDE con los planes nacionales de la Reforma Rural Integral. Hasta ahora han sido aprobados tres planes, Vial, Conectividad y Electrificación Rural. A pesar de los 16 planes que debieron adoptarse previamente a los PDE, de tal modo que sirvieran de respaldo y base de construcción de los planes de acción para la transformación regional. Lo que conlleva a consolidar un concepto de PDE que debilita la perspectiva territorial y hace énfasis en la municipalización de los PDE. Como se aprecia en el conjunto de las... Senadora Criselda Lobo, tiene un minuto más para que termine, por favor. Presidente, yo creo que no me alcanza el minuto, porque esto es bastante... Hay que explicar lo que nos ha pasado. Como se aprecian las 32 mil... No podemos hablar del cumplimiento de la implementación del acuerdo por parte del Estado cuando solo se han registrado 915 mil 988 hectáreas en el fondo de tierra de los 3 millones que lo deben conformar, lo cual indica que solo hay un poco más del 30% de avance en este registro. En materia de formalización, los avances son en extremo limitados. Si no me queda... Apenas me va a dar un minuto o si me va a dar más. Pero quería hacer una invitación, antes que se me corte el tiempo, a todos los senadores. Y es que los invito a visitar el monumento, el contramonumento, que lo tenemos a dos cuadras del edificio del Senado. Ahí están, parte de las 37 toneladas de acero fundido de las armas que se hizo de jación en nuestro proceso. Vamos a visitarnos... Senadora... Senadora... Termino mi invitación, senador. Termino mi invitación, que es para todos. Ir a la ciudad... Pero permítame, permítame un segundo, que le voy a premiar, tranquila. Sé que su partido es el partido que está citado hoy. Le voy a regalar dos minutos más, sin ningún problema. Continúe. Gracias, señor presidente. Gracias, gracias. Entonces, continúo. No podemos hablar de cumplimiento de la implementación del acuerdo por parte del Estado. Cuando no se ha constituido a la fecha el fondo o fiducia encargada de manejar los dineros en poder del Estado y que tienen como finalidad reparar a las víctimas, porque se han presentado criterios económicos para impedir la creación del fondo. Tras dos procesos de licitación fallidos, se requirió a la sociedad de activos especiales que realizara un análisis costo-beneficio correspondiente a la justificación que soportaría la alternativa a la construcción del patrimonio autónomo. No podemos hablar de cumplimiento de la implementación del acuerdo por parte del Estado cuando el pasado 30 de abril el presidente suscribió un contrato por 3.350 millones para mejorar su imagen en redes sociales utilizando los fondos para la paz. No sé cuánto tiempo más me queda, que tengo más datos, pero sería importante. Señor presidente, yo hoy quiero hacer aquí una reflexión y quiero también tener presente que hace 13 meses fue asesinado en Norte de Santander Dimar Torres, hoy a las seis y media allá en Norte de Santander también fue asesinado por parte del Ejército Nacional el campesino Digno Buendía en un asentamiento campesino. Y termino mi invitación y es que los quiero invitar a todos ustedes, senadores, a visitar el contramonumento que está a dos cuadras del edificio del Senado de la República, hay otro contramonumento en Cuba y otro en Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York donde están las 37 toneladas de acero fundido que es producto de la dejación de las armas en nuestro proceso. Gracias, señor presidente, por los dos minutos. Quisiera más tiempo, pero bueno, es el que usted nos da. Senadora Criselda, muchas gracias. Ahí le di tres minuticos, pero entendible su reclamo, su solicitud. Tranquila. Bueno, no, 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 no